La sede central de la Facultad de Ciencias Veterinarias ocupa una superficie de 5 hectáreas que albergan especies de plantas autóctonas de la provincia y nativas del país y una enorme biodiversidad faunística de importancia ecosistémica. En ese sentido, la acción interinstitucional busca revalorizar el espacio y generar acciones de educación ambiental. Esta idea surge a partir de observar que este lugar ha quedado en el medio de tres barrios y es un predio que está muy cuidado y vemos, observamos que gente los fines de semana se acercaba a pasear, a traer niños o a pasear con perros. Entonces la idea es poder revalorizar este lugar para cuidarlo y protegerlo. Entonces para eso iniciamos algunas actividades, sobre todo con las escuelas que rodean, que están cerquita de la Facultad, porque son justamente los chicos los que vienen a visitarla. Así que iniciamos una tarea con la Escuela 84. Vinieron, hicieron una visita, les contamos cuáles son las plantas que hay acá, cuáles son los animales que están asociados. Son cinco hectáreas, bueno, justamente es el predio de la Facultad de Ciencias Veterinarias, que es donde vienen muchos chicos a estudiar. Entonces gracias a decanos que hemos tenido en gestiones anteriores y en esta gestión, que son muy amantes de la naturaleza, se comenzaron a colocar plantas que venían de acuerdo a los lugares originarios de los estudiantes. Eso fue un detalle muy particular. Y además, en este centro donde estamos, en este predio, digamos, tenemos plantas autóctonas, que también la idea es poder, estamos planificando en que se haga un parque de autóctonas, que sea reconocido, porque acá vienen muchas especies animales, sobre todo pájaros, que vienen a anidar y que vienen en, bueno, en la primavera o en esta época también se ven un montón de pájaros que tienen que ver con nuestra fauna y flora autóctona, ¿no es cierto? El contacto con la Universidad es continuo y el grupo de observadores de aves relevamos, es tanto este lugar como el campus que tiene la Facultad de Veterinaria. En realidad tenemos registradas más de 40 especies de aves. En este caso acá, nosotros decimos que son las aves ciudadanas, las que te podés encontrar en una plaza o en el patio de tu casa. ¿Qué es lo especial en este lugar? En el patio de tu casa es chiquito y quizás no podés ver comportamientos, acá lo podés ver anidando, podés ver sus temporadas. Ahora en el otoño estamos disfrutando los últimos días de las aves migratorias, respiratorias, entonces son termómetros, termómetros que te van indicando cuándo comienza la primavera, cuándo se termina el otoño. Por ahí no en calendario, como lo tenemos nosotros tan reglado, sino qué pasa naturalmente en esos espacios en los que convivimos y en los que disfrutamos. El otoño es maravilloso y lo que nos permite es decir todavía no se fueron, nos quedan tiempo más, no bailar, hay cosas que la naturaleza te va marcando y que en estos lugares tan grandes permiten esas interacciones. El decir, bueno, fíjate ahora en este ratito que estamos acá, yo conté más de cinco especies de mariposas, eso indica que todavía las que comían insectos siguen estando por acá, no tienen necesidad de emigrar, así que estos espacios son hermosos. Y primero que nada a mí me aporta conocimiento, conocimiento tanto de especies como de lo que es fauna, la importancia que tiene la fauna y la flora a nivel ambiental, o sea el impacto que eso puede generar y el impacto que generamos también nosotros como seres humanos, el utilizar digamos estos predios y por ahí no cuidarlos tanto. Entonces, lo que se quiere difundir más es el cuidado de estos espacios. Primero que nada, mantener los espacios limpios, en el caso, no sé, de colillas, si hay un lugar para tirar colillas, tirarlas ahí, no tirar nada en el suelo que sea contaminante. Es el tema perros, muy importante, yo no tengo perros, pero hay muchas personas que traen sus perros y no los traen con correa y ahí está el tema de las enfermedades o no juntan la caca de sus mascotas y por más que sea algo muy amplio la facultad, igual estaría bueno que juntemos la caca de las mascotas y demás. Como toda acción de extensión, no solamente somos nosotros, nuestros estudiantes que trabajan para ello, porque si bien hay una salida a la comunidad, tenemos las escuelas del barrio, o sea, la intención es que todo el barrio conozca nuestro lugar para poder protegerlo, esa es nuestra premisa. Si alguien viene y se involucra con acciones, como pueden ser cartelerías, hacer alguna actividad, seguramente después lo van a proteger. Y por el otro lado, la Municipalidad de General Pico, el área de turismo, el área de recursos naturales, también participa, y bueno, las delegaciones barriales, porque bueno, no solamente tenemos esto de conocer, sino que también tenemos previsto charlas que tengan que ver con el cuidado de las mascotas, el no cazar ciertas especies que no son domésticas, por ejemplo, no encerrar a los pajaritos, no matarlos. Bueno, las charlas van apuntadas, digamos, a eso, al cuidado, a la tenencia responsable de mascotas, y bueno, los animales silvestres que no hay que tenerlos en cautiverio. La comunidad se apropia o conoce el lugar y participa activamente, seguramente van a cuidar este lugar. El lugar es hermoso y siempre están invitados a pasear, pero bueno, también queremos que si vienen con sus perros, que vengan con sus correas, que vengan atados, que traigan sus bolsitas para los residuos, digamos, entre todos, con poquitas acciones podemos cuidar este lugar, ¿no es cierto? Gracias por ver el video.